La promesa retrasa la emisión de su gran boda en Para Dejar Hueco a Carlos Alcaraz en el Madrid Open. La promesa vuelve a afrontar cambios en su ritmo de emisión, en esta ocasión debido al deporte. La celebración de la primera semifinal del Mutua Madrid Open, que disputarán el español Carlos Alcaraz y el croata Borna Koryk este viernes 5 de mayo, obliga a Televisión Española a alterar su previsión de la parrilla. El partido crucial del torneo de tenis se ofrecerá justo tras el telediario 1, a partir de las 16 en punto, levantando así la emisión del episodio número 89 del exitoso serial producido por Bambú Producciones. Dicha entrega pasará a ofrecerse el lunes 8 de mayo en la 1, y no será una entrega cualquiera puesto que, como ya explicábamos en nuestro avance semanal del argumento, albergará el enlace matrimonial de Manuel, Arturo Sancho, y Jimena, Paula Lozada. Se trata de un movimiento inesperado, en este caso condicionado por la retransmisión deportiva. Que se suma a otros cambios previos sobre el ritmo de emisión de la promesa. No olvidemos que Televisión Española ha optado por pasarla al Access Primetime de manera puntual para reforzar sus apuestas de horario estelar. La última de las ocasiones fue el miércoles 19 de abril, cuando teloneó el debut de Los Pacientes del Dr. García. Como anticipo a la emisión, la actriz Paula Lozada ha realizado un directo en Instagram en compañía de la jefa de vestuario de la serie, Tania Álvarez, para hablar de los detalles del figurinismo que veremos, finalmente, a comienzos de la próxima semana. La promesa se engalana para la boda de Manuel y Jimena, a pesar de la oposición de los duques. De los intentos de Hanna, Ana Garcés, y Catalina, Carmen Asecas, por hacer recuperar al joven heredero la memoria. Incluso de la oferta de Alonso para deshacer el compromiso, la joven pareja está dispuesta a darse el si quiero. Hanna lleva semanas cuidando de Manuel e intentando que recupere la memoria tras su accidente. Pero queda destrozada cuando ve que él no la recuerda. María Fernández, Sara Molina, intenta consolar a su amiga. Hanna, incluso, tendrá un inesperado aliado. Alonso le explica a su hijo que gracias a la herencia tienen dinero suficiente y si Manuel lo pide suspenderá la boda con Jimena. Pero pese a todo, los preparativos avanzan viento en popa. Llega el gran día y todo el palacio se prepara para celebrar la boda. Hanna ve a la feliz pareja desde la distancia. Dudando si debe parar el enlace y quitar por fin la venda de los ojos a Manuel, o callarse y perder para siempre al amor de su vida. Muchos de los habitantes de la promesa tienen los ojos puestos en esta boda. Cuyas consecuencias son imprevisibles, el cuñado de Cruz hace tambalearse las esperanzas económicas de los marqueses, la relación entre Gregorio, Bruno Lastra, y Rómulo, Joaquín Clement, se tensa hasta un punto insostenible, y tal vez la memoria de Manuel no es tan frágil como su madre y su prometida creen.